Archivos Miedo Mujer muere durante entrevista de trabajo Y es que el cabello se atoró en una máquina En las últimas horas, una noticia se ha hecho muy viral y ha generado bastante dolor y sufrimiento El caso es realmente muy perturbador y nos hace reflexionar sobre que la muerte nos puede llegar en cualquier momento Eso sí, en algunos casos, la forma de morir es realmente aterrador Te presento a Humida Nazarova, una mujer de tan solo 21 años, de Bielorrusia Ella estaba embarazada y buscaba obtener un trabajo en una fábrica dedicada a crear alambres y electrodos para soldar Ella estaba emocionada, quería ahorrar para cuando diera luz y así darle una muy buena vida a su hijo La oportunidad de trabajo parecía buena, era para una empresa importante llamada SmartMed en Bodysoft Ahora bien, todo iba fluyendo a la entrevista y parecía que todo era correcto Y entonces, una trabajadora le empezó a mostrar el funcionamiento del equipo Pero se detuvo un momento para revisar un registro Y ahí ocurriría la tragedia Y es que en una máquina se le quedó atrapado el cabello a la chica Tras esta, de inmediato fue jalada hacia el mecanismo De un momento a otro, su pelo con todo y cuero cabelludo empezó a ser arrancado Según testimonios, habría sido estrangulada ahí mismo con su propio cabello si la máquina no se lo hubiera arrancado Fueron tan solo unos instantes, pero ahí se vivió el terror La máquina fue detenida y la chica fue liberada Pero el impacto fue tan brutal que ya ni siquiera recobrió el conocimiento Y sus heridas eran bastante graves Esa sí que fue llevada de inmediato al hospital, donde hicieron de todo para poder salvarla Pero las heridas fueron fatales Y es que sí, la máquina le había arrancado parte de la cabeza Según indica la mamá de la víctima, ella quería ser madre Quería celebrar una gran boda y estaba muy feliz por su embarazo No sabía si era niño o niña, pero aún así estaba emocionada Pero al final hubo la tragedia, ya que ni ella ni el bebé sobrevivieron Y es que al final, la chica falleció por las heridas Que le provocó que la máquina le arrancara el cabello Tras su muerte, la empresa pagó el funeral Y una trabajadora de la fábrica fue sentenciada por incumplimiento de sus deberes oficiales Y por actitudes honestas y negligentes Ahora bien, para muchos, esto debe servir como una cruel lección Que debemos de medir bien el peligro Y siempre respetar las normas de seguridad Si te piden ponerte un casco o un chaleco O no acercarte o tocar una máquina No hay que hacerlo Y es que te repito, todos algún día vamos a morir Pero hay maneras muy perturbadoras Que incluso, ni en nuestras más terribles pesadillas Podemos llegar a imaginar Cómo le pasó a esta hermosa joven, Humida Nazarova Quien con tan solo 21 años Y estando embarazada Fue brutalmente lastimada por una máquina La cual no solo le arrancó el pelo Sino también parte del cuero cabelludo y de la cabeza Perturbador, terrible, pero cierto Ahora sí, suscríbete a Archivos Miedo Tanto en YouTube como en Facebook Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes Tu Cosmópolis Te dejo el link en la descripción Yo soy Marco Antonio C Y esto es Archivos Miedo Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Subtitulado por Jnkoil Gracias.